El gordo Luis El cabecilla de la banda criminal Los Lobos fue recapturado en Colombia, esto después de tres meses de haber salido en libertad. Me quisieron meter gato por liebre. El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó en una entrevista que quisieron sobornarlo por la compra de chalecos antibalas para la Policía Nacional. ¡Pilas! ¡Cumple con tu mascota! El municipio de Quito implementará el registro obligatorio de animales de compañía. Otro uso imprudente. Un bus accidentó en una urbanización de Kumaya la mañana de este 6 de julio. Al lugar acudieron miembros del cuerpo de bomberos y rescatistas del municipio de Quito. Estas fueron las noticias del día y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter.